Hola que tal chicos, como están? Espero que muy bien, este video se lo dedicaremos al tema de ecuaciones específicamente ecuaciones de primer grado en su solución gráfica, matemática o aplicación ahora bien, antes de continuar una pequeña nota recuerden que en estos videos la barra del tiempo de los minutos en youtube está segmentada por si gusta saltar entre su tema y su tema eso lo hago con el propósito de que sea mucho más fácil identificar los posibles subtemas que están dentro de este tema es decir, la solución gráfica, matemática o aplicaciones o incluso la tarea muy bien, empecemos primero que nada, sería bueno empezar definiendo que son las ecuaciones y bueno, una ecuación en matemática se define como una igualdad establecida entre dos expresiones en la cual puede haber una o más incógnitas que deben ser resueltas algunos ejemplos de ecuaciones serían 3x más 5 igual a 8 4x más 7 igual a 19 x al cuadrado más 5 igual a 24 este tipo de ecuaciones son muy sencillas pero por supuesto que existen algunas más complejas por ejemplo, 3x más 3y igual a 9 o x más 2y al cubo igual a 10 evidentemente estas son de un diferente grado en este caso tenemos dos incógnitas x y y y acá también tenemos dos incógnitas pero una de ellas, la y está elevada a una potencia superior en este caso al cubo muy bien, en este punto otra pregunta importantísima que se nos viene a la mente sería ¿para qué sirven las ecuaciones? y bueno, de manera general las ecuaciones sirven para resolver diferentes problemas matemáticos, geométricos, químicos, físicos o de cualquier otra índole que tienen aplicaciones tanto en la vida cotidiana como en la investigación y desarrollo de proyectos científicos ¿qué sería la humanidad sin el desarrollo de las ciencias básicas? matemáticas, donde prácticamente todos tienen un signo de igual y eso equivale a una ecuación química, física y recientemente nanotecnología o mecánica cuántica ¿cuántos avances científicos y tecnológicos no han traído a nuestras vidas? algunos ejemplos importantes donde las ecuaciones han tenido un impacto relevante en nuestro día a día pudieran ser los automóviles, los barcos, los aviones, las computadoras pero esto no se limita únicamente a este tipo de objetos sino a cualquier objeto creado por el ser humano donde se haya empleado algo de tecnología o ciencia tal vez en este momento pienses que estoy exagerando pero ten en cuenta algo tanto las matemáticas, física o química ¿cuántas fórmulas hay? que para fines prácticos una fórmula es una ecuación que sería nuestra vida sin ese recurso matemático donde introducimos algo y nos da un resultado esperado a través de ese signo igual muy bien, espero que con esto quede claro que las ecuaciones son realmente importantes así que continuemos ahora bien, en lo que respecta al tipo de ecuaciones que existen es importante mencionar que no existen de un solo tipo sino que tienen una amplia clasificación de la izquierda muestro una clasificación general en la cual pues tenemos algebraicas y no algebraicas en este momento a nosotros nos interesan las algebraicas en concreto las de primer grado pero como pueden ver también están las de segundo grado o tercero o incluso irracionales una ecuación independientemente del tipo que sea se mira de la siguiente manera en este caso tenemos una de primer grado ¿cómo lo sabemos? bueno, sabemos que las de primer grado tienen sus incógnitas o variables con exponente igual a 1 aquí tenemos 2x y x de este lado pero si tuviéramos un segundo grado o uno tercero incluso raíces o incluso senos o cosenos serían de otro tipo ahora bien, una ecuación general se puede ver de esta manera justamente como está aquí un signo igual que separa dos miembros el primer miembro de la izquierda y el segundo igualado del lado derecho tiene constantes que son los números incógnitas que pueden ser x, y, z, etc o coeficientes que son los números que están al lado de las variables ahora bien, con esto en mente continuemos muy bien, continuemos con la definición de una ecuación de primer grado la cual es realmente muy sencilla y dice lo siguiente el tipo más sencillo de ecuación es una ecuación lineal o ecuación de primer grado que es una ecuación en la que cada término es una constante o múltiplo diferente de cero de la variable su esquema general es el siguiente ax más b igual a cero donde a y b son números reales y x es una variable pero bueno, muchas veces esto no nos dice mucho vamos directamente a un ejemplo muy bien, para poder encontrar la solución a esta ecuación lo que tenemos que hacer es despejar la x o ponerla de un lado normalmente siempre se pone del lado izquierdo pero puede ser del lado derecho como ustedes gusten aquí tenemos 5x menos 7 igual a 2x más 14 la x del lado derecho es decir, 2x la quiero pasar del lado izquierdo si está sumando la paso restando y este menos 7 que está del lado izquierdo quiero pasarlo del lado derecho si está restando pasa sumando entonces esto nos queda así 5x menos 2x igual a 14 más 7 si hacemos las respectivas sumas y restas nos quedan de la siguiente manera 3x igual a 21 esto, ya que está multiplicando el 3 con la x pues pasaría dividiendo 21 entre 3 entonces nos da 7 si nosotros introducimos este 7 dentro de la ecuación el mismo número que nos dé del lado izquierdo va a ser evidentemente el mismo del lado derecho ahora bien si tú quieres ponerlo de forma general es decir, como ax más b igual a 0 puedes hacer lo siguiente 3x menos 21 igual a 0 la x vale 7 ok en este caso pues no nos importa mucho porque lo vamos a dejar de manera general pero sería ponerlo así 3x más para que sea el más de aquí y esto entre paréntesis menos 21 nunca lo piden pero no está de más saberlo otra cosa importante que hay que mencionar las ecuaciones lineales o de primer grado su principal característica es que las x solo tienen una solución es decir, que solo existe un valor de x para que esta ecuación se cumpla las de segundo grado tienen 2 y las de tercero evidentemente tendrán 3 importante saberlo por si no lo sabías continuemos muy bien continuando con la siguiente ecuación la cual es particular porque tiene fracciones pero no se preocupen no hay nada que temer funciona exactamente igual vamos a pasar los términos que tengan la x del lado izquierdo y las constantes del lado derecho entonces en este caso tenemos un 3 cuartos del lado derecho es decir, con x pues la pasamos del otro lado restando porque está sumando el lado derecho lo mismo ocurre con un cuarto que está del lado izquierdo está sumando pasaría al otro lado restando entonces nos quedaría una ecuación de esta manera 4 tercios de x menos 3 cuartos de x igual a 2 tercios menos 1 cuarto aquí lo que tenemos que hacer simplemente es una resta de términos semejantes una resta común y corriente pero de fracciones ¿cómo hacemos esto? bueno, ya lo hemos visto en videos anteriores pero si no se acuerdan únicamente por esta vez lo voy a hacer paso por paso lo que ocurre aquí es lo siguiente 4 por 4 lo pones arriba menos por el signo negativo que está aquí 3 por 3 y bueno, se pone arriba pero restando y finalmente 3 por 4 y se pone abajo lo mismo del lado derecho 2 por 4 arriba sumando y como hay un signo negativo pues sería 3 por 1 restando arriba y finalmente 3 por 4 y se pone abajo si hacemos las respectivas multiplicaciones nos quedaría de la siguiente manera 16x menos 9x entre 12 igual a 8 menos 3 entre 12 aquí podemos hacer reducción de términos semejantes eso ocurre en la parte de arriba entonces nos quedaría así 16 menos 9 igual a 7 8 menos 3 igual a 5 entre 12 eso se mantiene ahí ahora bien aquí pudiéramos eliminar los 12 pero sé que para muchos costará entender por qué se pueden eliminar entonces lo que vamos a hacer es multiplicar estos 12 que están dividiendo 5 entre 12 bueno, este 12 que está aquí abajo pasaría del otro lado multiplicando al 7 y este 12 que está debajo del 7 pasaría al otro lado multiplicando al 5 entonces me quedaría así ¿no? 12 por 7x igual a 12 por 5 evidentemente cuando tenemos dos términos que están multiplicando o dividiendo de ambos lados de la ecuación ya es bien sabido que se pueden eliminar no es ningún truco de magia si no se acuerdan pueden buscarlo en Google seguramente rápido les va a salir pero es básicamente lo mismo una vez que tienen esto es muy fácil ya de tratar de despejar 7x igual a 5 para poder despejar la x es bien sencillo 7 que está multiplicando a la x pues pasaría dividiendo 5 séptimos quedaría ahora bien ya tienes el resultado y esto ¿cómo lo ponemos en una gráfica? bueno cuando se trata de ecuaciones que solo tienen simplemente una incógnita o una variable en este caso x pues simplemente se pone una recta y se identifica pues donde está el valor 5 séptimos equivaldría un poquito menos de 1 entonces lo pones aquí esto lo comento porque este tema también se trata de la representación gráfica y en este caso una ecuación de primer grado muchos piensan que es una línea y si bien es cierto si es una línea también hay que tener en cuenta que cuando se da un resultado únicamente no una función en una ecuación simplemente cuando tienes una única incógnita o variable no hay de otra te da un único valor entonces lo pones en una recta numérica donde está el valor indicado excelente continuando con la siguiente ecuación pues tenemos esta larga que tenemos aquí enfrente si bien es cierto parece algo imponente realmente no lo es tanto pero personalmente no creo que algo así de este tipo les venga en el examen sin embargo creo que si es importante que nosotros resolvamos ecuaciones de este tipo porque la dificultad es un poco mayor a las normales y más que la dificultad es importante implementar todo lo que ya sabemos desde multiplicaciones sumas, restas y divisiones de fracciones incluso porque aparecen las zetas abajo y porque aparecen 3 eso será una ecuación de primer grado o no lo es realmente si lo es pero hay una transformación detrás de todo esto y que hay que hacerla yo los invito a que se queden y a que realicen este ejercicio conmigo para que practiquen todo lo que saben y además intenten mejorar su velocidad pero si no quieren no pasa nada pueden adelantarse todavía a los subtemas que quedan de este tema así que ¿cómo continuemos? ok bueno tenemos esta ecuación ¿cómo la resolvemos? es muy sencillo recuerdo en jerarquía de operaciones que se resuelve primero lo que está en los paréntesis y que tenemos aquí un número entero seguido de una fracción un número entero seguido de una fracción y así con el otro ¿no? lo que tenemos que hacer aquí es dos restas que son las primeras paréntesis y el tercero una suma y es muy sencillo ya sabemos cómo restar y multiplicar y dividir y restar pues las fracciones ¿no? en este caso hay que restar simplemente si restamos lo primero nos queda 4 menos z entre 2 los segundos serían 30 menos 5 z entre 3 y finalmente 20 más z entre 4 los invito a corroborar estos datos ¿no? una vez que tienen esto pues se reducen bastante los términos en la ecuación y nos queda de esta manera ahora bien ¿qué tenemos? bueno aquí tenemos simplemente bueno varios términos pero hay uno que está aislado ¿no? que es el menos 2 tercios ese no lo tocamos porque simplemente está aislado pero lo demás son multiplicaciones y como son multiplicaciones de fracciones ¿cómo le hacemos? los de arriba multiplican a los de arriba y se quedan en la parte de arriba y los de abajo multiplican a los de abajo y se quedan en la parte de abajo si yo hago eso ¿ok? simplemente los que se van a ver afectados son 3 z por 2 4 z por 3 y z por 4 todo lo demás va a permanecer exactamente igual entonces lo voy a proceder a hacerlo ¿ok? me quedaría 3 por 2 6 y queda la z de aquí ¿no? 4 por 3 12 y queda la z que acompaña al 4 y finalmente z por 4 4 z bueno lo que hay que hacer en esta parte una vez que lo tenemos de esta manera es muy sencillo antes multiplicamos ahora vamos a dividir pero ¿qué cosas? miren tenemos muchísimos términos hay que separarlos para poder trabajar individualmente con ellos o los que sean semejantes en este caso tenemos un 4 ¿ok? que va a ser dividido por 6 z y luego menos z entre 6 z ¿ok? como sabemos los dos términos que están arriba si pueden ser divididos individualmente por el término que está abajo ¿de qué manera? bueno lo voy a hacer miren 4 ¿ok? que aparece aquí entre 6 z menos z que está aquí entre 6 z ¿ok? el menos 2 tercios siempre permaneció igual se queda igual luego sigue 30 entre 12 z que es lo que está aquí abajo después menos 5 entre 12 pero recuerden que tenemos aquí z entre z por eso la eliminé ¿ok? no desapareció mágicamente es z entre z que terminó aquí pero yo la eliminé es como si fuera un 1 después sigue 20 entre 4 z 20 entre 4 ¿cuándo es? 5 entonces lo pongo así entre z más z entre 4 z aquí puedo verlo eliminado pero decidí dejarlo así para posteriormente eliminarlo pero no pasa nada lo pueden eliminar desde antes simplemente que muchas veces no notamos ese tipo de detalles ahora bien una vez que hacemos esto lo que sigue es reducir términos aquí me refiero con esto miren 4 entre 6 pudiera ser 2 entre 3 ¿ok? la z se queda abajo el 1 sexto pues se queda igual ¿no? pero z entre z pues lo podemos eliminar y por eso se va luego menos 2 tercios que se quedó igual siempre después sigue 30 entre 12 si utilizan su calculadora o hacen reducción de términos en ambos lados de la fracción pues tenemos 5 entre 2 que es exactamente lo mismo luego sigue menos 5 entre 12 ese no tiene reducción de términos se queda igual y luego seguiría pues lo que tenemos acá se queda perfectamente igual ¿no? lo que tenemos del lado derecho de la ecuación una vez que tenemos esto vamos a intentar hacer un trucazo este truco es importante porque muchas veces se aplica así que vayan aprendiendo una vez yo tengo muchas fracciones les pregunto ¿existe una forma razonable de eliminar todas las fracciones y que me queden simplemente números enteros en la parte de arriba? y la realidad es que sí hay una forma ¿cuál es? ah bueno miren tomamos este 12 que aparece aquí y lo multiplicamos por todos ¿por qué el 12? te preguntarás es muy sencillo es el número más grande entero que está en la parte de abajo si yo quiero que este 12 desaparezca ok le pongo un 12 aquí arriba y se elimina pero si yo le quiero poner un 12 al 5 para que se elimine el de abajo tengo que ponerle forzosamente 12 a todos los números ¿y por qué no otro número? bueno es que el 12 es el más grande por eso se toma el más grande siempre que tengas un montón de números abajo toma el más grande y multiplícalos a todos ¿por qué? porque seguramente 12 entre 3 me va a dar un número entero 12 entre 4 me va a dar un número entero y así sucesivamente ok ese 12 no va a afectar a la ecuación siempre y cuando se multiplique cada término ahorita lo vamos a ver pero bueno en fin también otra cosa que hay que tomar en cuenta es la zeta yo quiero pasar las zetas que están abajo hacia arriba entonces ¿qué hago? bien sencillo pues también le pongo una zeta a ese 12 que es el número más grande de la parte de abajo una vez que lo tengo de esta manera este 12 va a afectar a todos los números como les dije para que la ecuación no se altere y al mismo tiempo vamos a eliminar todas las fracciones y las zetas de abajo ok entonces de esta manera pues sería 12 por 2 entre 3 me queda 8 zeta con zeta se va 12 por 1 entre 6 me queda 2 y pues aquí no había ninguna zeta en la parte de abajo por eso esta zeta se mantiene luego 12 por zeta por 2 entre 3 eso me va a dar un 8 no hay zeta en la parte de abajo se mantiene ok y voy a multiplicar una vez más y lo demás sería sucesivamente 12 por 5 ok entre 2 me da 30 zeta con zeta se va y así sucesivamente invito a que comprueben cada uno de estos datos una vez que los tienen de esta manera ¿qué podemos hacer? bueno ya tenemos la zeta en la parte de arriba y ya tenemos los números en la parte de arriba pues las zetas del lado izquierdo y los números del lado derecho ok quedarían menos 2 menos 8 menos 5 menos 3 simplemente pasé la zeta del lado derecho que estaba sumando del lado izquierdo restando por eso me queda menos 3 zeta y los números pues irían 60 menos 30 menos 8 porque el 30 y el 8 del lado izquierdo pasan de positivos a negativos hacemos la respectiva suma y nos quedarían menos 18 zeta igual a 22 si yo quiero despejar esto pues quedaría zeta sería igual a 22 entre menos 18 ¿cuánto da eso? bueno da menos 11 entre 9 y este sería el resultado de todo esto si yo agrego esta fracción aquí bueno a la ecuación original me quedaría pues exactamente el número izquierdo que aparezca aquí va a quedar del lado derecho pues de la misma manera ok esto ya es algo que ustedes tienen que hacer pero bueno este número ya está verificado así que sin ningún problema nuestro siguiente ejercicio consta de dos incógnitas y y x ¿cómo procedemos con este ejercicio? bueno es muy sencillo lo que vamos a hacer es dejar la y del lado izquierdo y la z del lado derecho ok bueno vamos a empezar a hacerlo lo primero que tenemos aquí es que tenemos un 4 sumando a la y entonces lo vamos a pasar del lado derecho restando nos quedaría de esta manera x más 2 tercios menos 4 aquí tenemos una pequeña resta de fracciones ¿cómo procedemos en un caso de este tipo? bueno si tienes la calculadora súper sencillo pero si no imagínate que no tienes la calculadora pues podemos transformar este 4 en tercios ¿cómo lo hacemos? bueno si no lo sabes apunta porque esto es muy importante en muchos tipos de ejercicios miren este 4 que tenemos aquí obviamente es 4 entre 1 que da 4 esto simplemente lo pongo porque vamos a trabajar con fracciones les pregunto ¿qué tipo de transformaciones me permitirían poner un 3 abajo? bien sencillo si yo multiplico un 3 arriba y un 3 abajo esto es un 1 no afecta la ecuación como ya hemos visto entonces quedaría 12 entre 3 12 entre 3 sigue siendo 4 pero en forma de tercios ok siempre que tú quieras transformar por ejemplo imagínate que aquí hubiera un 5 ¿cómo le haces para transformar en quintos tu cuarto? bien sencillo 4 por 5 arriba y también pones un 5 abajo entonces en ese caso quedaría 20 entre 5 pero bueno este caso es 12 entre 3 una vez que lo tienes de esta manera pues lo puedes sustituir aquí x más 2 tercios menos 12 entre 3 12 menos 2 o bueno 2 menos 12 ¿cuánto da? es bien sencillo daría menos 10 tercios una vez que tienes esto lo que tienes que hacer ahora es despejar la y completamente este 2 multiplica la y pues pasaría dividiendo en este caso sería x entre 2 menos 10 3 por 2 que este 2 venía de acá pues sería 6 ok normalmente siempre ponen una raya y le ponen el número bajo pero en este caso quiero hacerlo 1 por 1 para tenerlos bien identificados bueno antes de finalizar tenemos un 10 entre 6 aquí podemos hacer una reducción de términos 10 entre 2 es 5 y 6 entre 2 ¿cuánto es? pues es un 3 entonces quedaría 5 tercios bueno hagamos una pequeña división si bien es cierto ya terminamos la parte matemática nos falta la representación gráfica y ya hemos visto cuando tenemos una ecuación de primer grado y tenemos simplemente una incógnita se representa en la línea recta con un punto en ese espacio ¿por qué? porque solo tiene una respuesta en pues el eje de las x ¿no? bueno también puede ser en el eje de las y pero depende como tú lo formules en este caso tenemos dos incógnitas entonces ¿cómo procedemos con una representación gráfica? bueno muchos ya conocerán esto como una función si yo sé que todavía no hemos visto ese tema y lo vamos a ver más adelante pero una ecuación puede ser una función aunque no siempre todas las ecuaciones son funciones pero en este caso si sería así ¿ok? entonces ¿cómo procedemos? bien sencillo ya lo han visto en clase haces una tabulación donde pones diferentes valores en x porque x puede recibir muchos valores infinitos valores y te saldría una cantidad igual en y en este caso tomé valores de pares 2, 4, 6, 8, 10 pueden ser 1, 2, 3, 4 como ustedes gusten estas son las respuestas obviamente en este caso como tengo dos ejes el eje x y la y pues voy a buscar las posibles soluciones o más bien las soluciones dentro de estos puntos ¿cómo procedemos? en pares 2 ok y después menos 2 tercios menos 2 tercios si vean aquí cada línea representa un 2 entonces como la mitad es un 1 2 tercios pues son como partir un 1 en 3 partes y tomar 2 entonces en este caso sería 2 positivo en x y menos 2 hacia abajo entonces el punto sería más o menos por aquí el segundo punto es 4 y 1 tercio que sería más o menos por aquí después sería 6 y 4 tercios que sería un poquito como por aquí ¿verdad? bueno ya no tenemos el 8 vamos directamente al 10 si vamos directamente al 10 pues son 10 tercios y 10 tercios es un poquito más arriba del 2 que quedaría como por aquí ¿no? más o menos por esta zona entonces una vez que tienes estos puntos yo lo hice de esta manera pero si tienes una graficadora también lo puedes hacer pues quedaría una línea aquí esta línea ok es una ecuación lineal ok esta ecuación lineal pues simplemente es la representación de todos los puntos posibles infinitos en el espacio que uno puede agregar en x para que salgan en y ok simplemente son coordenadas ¿no? bueno esta es la representación gráfica si bien es cierto este tema realmente no corresponde a ecuaciones es un tema que vamos a ver más adelante corresponde a lo que es una función recuerden todas las funciones son ecuaciones pero no todas las ecuaciones son funciones luego lo vamos a ver un poquito más adelante pero bueno en fin la representación gráfica de una ecuación de primer grado de dos incógnitas simplemente es una gráfica en ambas coordenadas ¿no? x y y pero termina siendo una línea excelente muy bien ahora es el turno de problemas de aplicación para las ecuaciones de primer grado es decir problemas propuestos antes de continuar te invito a que revises la descripción del vídeo ahí dejaré un link con exámenes pasados por si te interesa muy bien el ejercicio dice así Alonso tiene el doble de dinero que Benito y Carlos la tercera parte de la cantidad de Benito si entre los tres tienen 60 ¿cuánto dinero tiene Carlos? bueno lo primero que hay que analizar es uno por uno en este caso según se nos dice Alonso tiene el doble que Benito ¿no? es decir que A en este caso representa Alonso es igual a 2 pues B ¿no? que es lo de Benito ¿ok? 2B es igual a A o A es igual a 2B después tenemos que Carlos pues tiene la tercera parte de Benito Carlos sería igual a un tercio de lo que tiene Benito esta forma de ponerlo aquí no sé si están maldrizados es realmente muy sencillo voy a intentar detenerme un poquito con la primera simplemente para que lo entiendan cuando dice Alonso tiene el doble de dinero que Benito pues pones una A y enfrente pones el doble de Benito ¿ok? porque miren despejemos a Benito si tú quieres despejar a Benito sería A entre 2 que no significa que Benito tiene la mitad de lo de Alonso y eso es correcto ¿por qué? porque Alonso tiene el doble ¿ok? simplemente es una forma de verificarlo en fin una vez que tenemos esto A es igual a 2B y C es igual a un tercio de B hay otra ecuación que podemos utilizar ¿ok? la cual es A más B más C igual a 60 es decir Alonso más Benito más Carlos es igual a 60 ¿por dónde encontramos eso? en la última parte si entre los tres tienen 60 tienes aquí tres ecuaciones y tienes tres incógnitas en este caso es muy sencillo siempre se trata de hacer sustituciones en este caso pones A que equivale a 2B y B y C perdón que equivale a un tercio de B si lo pones aquí correctamente sería 2B más B más un tercio de B esto que tenemos aquí es una suma de fracciones porque tenemos un tercio entonces lo procedemos a hacer acá 2 entre 1 más 1 entre 1 más 1 entre 3 esta suma de fracciones pues quedaría de esta manera ¿ok? una transformación como ya vimos anteriormente yo todo transformé en 3 2 por 3 arriba sería un 6 y eso me permite tener un 3 abajo perfecto 1 entre 1 es igual a 3 entre 3 que termina siendo un 1 6 más 3 más 1 y por los tercios de abajo me quedarían 10 tercios entonces sustituyo 10 tercios de B igual a 60 entonces en este caso para despejar tengo un 3 abajo pasa multiplicando al 60 y un 10 arriba pasa dividiendo al 60 me quedaría 3 entre 10 por 60 si hago la respectiva multiplicación me quedaría un 18 esto es lo que Benito tiene ¿no? pero en este caso pregunta por Carlos entonces voy y sustituyo también el de Alonso una vez que lo tengo ahí 2 por 18 es 36 y en este caso un tercio de 18 es 6 por lo tanto la respuesta correcta sería D igual a 6 muy bien segundo y último ejercicio de aplicación el cual dice un campo rectangular 20 metros más largo que ancho está circundado por exactamente 100 metros de cerca pregunta ¿cuáles son las dimensiones del campo? y bueno en este caso para poder responder esto yo siempre recomiendo hacer esquemas lo primero que hay que hacer pues en este caso es un rectángulo ¿no? el rectángulo según se nos dice pues mide de largo ok es el ancho más 20 metros según lo que menciona aquí ¿no? son 20 metros más largo que el ancho entonces al ancho yo le pongo la A para que lo represente exactamente con su letra inicial y al largo pues sería el ancho más 20 ahora bien menciona el lado circundante ok eso quiere decir el perímetro todo lo que esté por fuera el perímetro según esto pues mide 100 metros ok yo tengo aquí pues dos ecuaciones o una ok puedo sacar una segunda ¿cómo la sacamos? bien sencillo el perímetro sería la suma de los lados de afuera entonces tienes dos anchos pones dos anchos tienes dos largos pones dos largos ok entonces el largo tú lo puedes transformar en A porque tienes una ecuación que dice que el largo es igual a A más 20 entonces lo puedes poner de esta manera el perímetro vale 100 2A se queda perfectamente igual tienes un 2 que multiplica al valor de L A más 20 y lo pones aquí ahora multiplica simplemente para reducir términos ok en este caso sería 2A más 2 por A pues 2A y luego 2 por 20 queda 40 muy bien sumas términos semejantes y quedarían pues 4A y este 40 que tienes del lado derecho pues lo pasas del lado izquierdo 100 menos 40 aquí puede ser reducción de términos entonces sería 100 menos 40 que da 60 igual a 4 por A 4 por A puede ser pues despejada el 4 entonces quedaría 60 entre 4 que da A 60 entre 4 ¿cuánto da? da 15 metros pero nos falta encontrar el valor de el largo que sería 15 más 20 que eso da 35 y esa sería la solución pues al ejercicio ahora bien lo que sigue aquí pues sería la tarea tenemos 2 ejercicios de aplicación que los invito a que los hagan ok y finalmente también ejercicios un poquito más prácticos ¿no? que simplemente es el despeje y encontrar el valor de X o Y o W en fin por mi parte sería todo y nos vemos en el siguiente video sigan echando ganas para el examen de admisión y recuerden siempre revisar la descripción del video porque hay siempre información relevante ok muy bien ¿no? ¿no?